Hola a todos y bienvenidos al canal, aquí estamos una vez más y vamos a continuar con Amnesia capítulo ya número 11 si no me equivoco Y bueno si os acordáis nos quedamos por el coro buscando los trozos de orbe, encontramos dos, si mal no recuerdo En fin, estábamos en una especie de, yo que sé, de lo que mierda fuera eso, en fin, lo dejamos aquí que el tío se ha vuelto un poco más jara Así que vamos a volver, está un poco ya imbécil, no sé yo Bueno vamos a apagar la luz porque si está el capullo se me rodeando por ahí, prefiero ir por aquí tranquilamente Ahí me pica la nariz Vaya Bueno Bueno pues eso, vamos a continuar por aquí, habíamos entrado en una habitación, hemos cruzado un puente Ahora nos faltará otra habitación que es donde estará el otro orbe Si es que puedo ver algo porque el tío ya está un poco subnormal y poco se ve Vamos a ir recorriendo así la pared Algo es algo y veremos más Lo que pasa es que la vuelta será más grande, obviamente Que si fuera directo a donde está la habitación Pero entre que no me arriesgo a que aparezca el bicho y Y que tampoco sé que puerta me toca ahora, ni donde está Pues eso Este es el principio Entrada del coro, ¿veis? Así que hemos vuelto, hemos vuelto al principio, bien Bien, estupendo Así me gusta Vale, este era el puente que habíamos cruzado Bien Y me he venido para acá Joder Joder Como no me ha pillado, macho Como no me ha pillado Como no me ha pillado, colega Dios No sé como no me ha pillado, en serio Vale Vamos a recorrer esto otra vez Porque obviamente las puertas deberán estar en pared Si no, ¿para qué coña hay una puerta? Si puede saberse Y vamos a ver Vamos a ver si encontramos la puerta que nos falta Joder, me pica la nariz de un montón Ay Vale Por aquí es por donde el pasillo este que habíamos tirado Ya hemos encontrado Un trozo de los orbes Bien Así que por aquí Nada Y aparte era un hijo de puta de esos que llevan la cuchilla Que con un toque te matan Por lo menos los otros si te pegan una masca Puedes seguir corriendo Pero con eso Vale Vamos a continuar por aquí Esta zona es demasiado grande Y demasiado abierta Una puta edad de zona Viene el sonido De por aquí A ver si es que A ver si era este el pasillo Y el anterior el que me había dejado Bueno Eso lo comprobaremos ahora mismo Supongo Vale Aquí ya está la puerta Colonia de hongos venenosos Eh Toma La virgen Glándula de veneno Bien Eso era Palo de El gilipollas este No Vamos a cerrar la puerta Bueno En fin este era el pasillo entonces Que me faltaba Efectivamente Porque esta situación no he estado Ah Que podra Vale Una vaca Una vaca Una vaca Que se ve que al tío Lo metían aquí dentro ¿No? Y entonces gaseaban la vaca ¿O cómo? El traidor no sabía que pensar Del toro de bronce Cuando le obligaron A entrar en él Solo cuando el calor del fuego Empezó a abrazarle la piel Y asarle la carne Se dio cuenta De que iba a ser su tumba Su grito de dolor Resonaron dentro del compartimiento De bronce Y viajaron por el complejo Instrumento que era La cabeza del toro Fuera los hombres podían Oír el toro De bronce Bramar Ah Se le encendían el fuego Así Fuí con Coño Dale Por ahí se iba Por ahí iba el sonido Vale Y ahora Y ahora ¿Y ahora qué? Eh Dan un castañazo a esto Con el martillo Vale Joder con el moquillo Ay Eh Anda miren Si está aquí el cacho del orbe Vale Pues entonces Ya tenemos Seis cachos Sí Ya tenemos Seis cachos ¿No? Guay Vale No sé si Seguir recorriendo esto Por si hubiera Algo más La zona Es muy grande Como para que Solo esté esto Lo que pasa es que Es un poco Coñazo Pero bueno Supongo que sería Lo idóneo Recorrer Recorrerla entera Vamos a pegarnos A la pared Bueno Aquí no Vamos a pegarnos A la pared Antes me ha salvado La pared De puto milagro Gracias a la columna Así que vamos a quedarnos Pegados Pegaditos aquí Que por cierto Allí hay otro pasillo Con una columna Ah mira Que guay Aceite Eh Aquí hay otro pasillo Con una columna Derribada Que no sé yo Si habrá algo Pero la cuestión Es que hay que mirar Porque si hay algo Interesante No lo vamos a perder Vale Eh Hay aquí La cosa esta Bueno pero hay un yesquero No es que merezca mucho La pena el viaje Pero Me han dado una piedra Y ahora por este lado Hay algo Tampoco No hay nada Bueno Vale El caso Es que activar El toro Ha hecho algo Pero No sé el qué Bueno si lo habíamos pegado Por allí antes Vamos a venirnos pegados Por aquí Vale Bueno ya se supone Que hemos encontrado Todos los trozos De orbe Que había Digo yo Creo que eran 6 U 8 No me acuerdo En fin No me acuerdo Eh Vale Entonces ya Ahora lo que tengo que encontrar Es el puente Vale Vale Ahí está el puente En fin Como digo Vamos a darle un repasito A la zona Porque es muy grande Y no Y no sé si me he podido Dejar algo Interesante Y volver aquí Otra vez Luego Es una putada Así que vamos a Vamos a Yo que sé Vamos a dar una vueltecica Por aquí Aunque sea Aunque luego a lo mejor Tenga que volver Por cualquier motivo Vale ¿Por aquí he tirado antes? Sí ¿No? No lo sé Sí Creo que sí Que es La puerta esa Era lo de la dama de hierro Esa ¿No? Abierta está De nuevo Abierta está Ahora Efectivamente Está la dama de hierro Bien Vamos a continuar Pegado a la pared Porque a partir de aquí No sé qué he hecho Ya O sea Ya no me acuerdo Y eso que hace un momento En fin No sé qué he hecho Así que bueno Vamos a continuar Por aquí Si podemos pasar Quieto No corra Tranquilo Y vamos a continuar Por aquí pegados Y si llegamos al principio Que me parece que vamos a llegar Al principio otra vez Pues ya está Nos volvemos hacia atrás A ver qué Qué podemos hacer He encontrado el orbe Se lo tendré que dar A la gripa A la gripa Ese Si Este es el principio Efectivamente Bueno Pues parece que hemos Investigado por todas las puertas Así que Vámonos Falta rajar al tío Ese A ver Aquí hay un tío colgando Aquí hay un tío colgando Que era para que lo rajara A mí me hace falta la sangre De él Para Para liberar a la gripa Porque decía Hacía falta No sé qué Del hongo Que eso es lo que he cogido antes Un sangre De un Torturado Y Y no sé qué más Ah Y Temptor O algo así Era ¿No? Y Temptor Que no sé qué coño es Entonces Se supondré Que el tío colgado Debería seguir estando Bueno ¿Hay algo más? Increíble Has encontrado la fórmula de Weyer Entonces Aún hay una posibilidad Escucha atentamente Alexander está trabajando Para abrir una puerta Una puerta al otro mundo Esa es donde quiere ir Si pudieras dejar tu ir a un lado Déjale abrir el portal Antes de vengarte Déjame atravesar la puerta Daniel Por favor Por favor Encuentra los ingredientes Y prepara el tónico Que describe Weyer Bien Y hazlo antes de asamblar el orbe La barrera Que no te deja entrar En el santuario interior Solo se romperá Durante un periodo de tiempo A menos que te ocupes De todo en antemano No podrás salvarme Vale Perfecto Ahora Tengo que hacerlo De la poción de mierda Que A ver Era la A J Recuerda Se necesita un orbe Para entrar en el santuario interior Sus trozos rotos Están despresos De la sala de tortura Una nota Habla de la mezcla La horada Con tres ingredientes Que es lo que necesitamos Agripa El hombre moribundo Quiere un tónico específico La horada Para salvarlo Bien Ahora Perdón He errado esto Serán entradas No porque entradas El diario de Daniel Entonces en notas Agripa Guía Weyer Vale ¿Dónde estaban aquí? Lo que hacía falta Vale Ya tenemos lo del hongo El hongo venenoso Servirá como paralizador Vale Ya tenemos el hongo La esencia vital Se puede extraer Como siempre De la sangre De cualquier víctima humana Desesperada Vale Ahí había un tubo colgado Que no sabemos Por qué ha desaparecido Vale Pero que Supongo yo Que habría que sacarlo de ahí Porque Ya habéis visto antes El tema de lo de la tortura En el capítulo anterior Si lo habéis visto Vale Pues la sangre Y El tamter Ah El tamter Que era Lo del pozo Vale Eso Vale Vamos al pozo Que eso lo tenemos Un poco más claro Bien La cosa es El pozo Voy a levantar la cuerda Para empezar Porque la tiré aquí A la brava A ver si es que tengo que Enganchar algo en la cuerda En el caso de que no tenga Nada que enganchar En la cuerda O sube algo Ya No No sube nada En la cuerda A ver Joder No te vayas a tirar No me seas cabrón Vale Parece que no Parece que no Entonces Vamos a Echar la cuerda Porque parece que no hay que Atarle nada Bien Ya está hecha la cuerda Eh A lo mejor Cuando la cuerda se mueve Tengo que subirla O O que Porque dudo yo mucho Que se ha tirado el mello Al pozo Vamos No lo sé Pero Vamos a probarlo así Vale A ver Ahora Viene vacía Pues no sé Que hago Me tiro al pozo Pero ahí se oye Mucho ruido ahí abajo Yo creo que es muerte segura Yo creo que es muerte segura A ver Eh Guardar y salir Puh Puh Pero bueno No se puede No se puede guardar Bueno Pues volver al juego ¿Me tiro o no me tiro? A ver Venga Vale Pues no era tirándose Ya está Mira por donde pisas Sí Claro Vale ¿Dónde coño me han puesto? Ah Vale Joder Pues sí que me han puesto también Vale Pues Lo del pozo ¿Cómo cojones? Sí Ya sé que he cogido Todos los trozos de orbe Tío Cállate ya Vale Pues lo del pozo ¿Cómo cojones? Si hace lo del pozo Es lo que yo he dicho De que cuando se mueva Subirla O qué carajo hacer Coño Vamos a echarlo otra vez Mejor se engancha un bicho O se engancha algo No sé Es que no lo sé Porque tampoco voy a hacerle nada A la cuerda Vale Habrá que hacerle algo Habrá que atarle algo a la cuerda A lo mejor A ver ¿Qué tengo? Más cuerda Más cuerda No Eh... Carne Ahí estamos A ver Algo tenía que hacer Hacer febo de algo Vale Perfecto A ver Coge la puta palanca Dale caña Ala Algo está tirando De la cuerda ¿Y qué? Pues súbela Toma ahí La virgen Cómo se ha quedado eso Restos agarrados Bien Bien Ya tenemos Otra cosa El hueso está cubierto De mucosidad Bien Esto será El tempter ese Tenemos el tempter Tenemos la glándula Y nos falta Eh... Rajar al Al tío Y sacarle la sangre Bien Que sí Pesado Dios macho Que pesado Vamos a ver Claro que lo has visto ya Si lo has visto antes No lo vas a ver ahora Vamos a ver La entrada Esta era la entrada Al coro Así que Nada Vale El muerto estaba ahí colgado Pero ahora no está Y no aparece Tío Tío Estaba aquí Joder Porque ahora no está Me cago en la puta Si es lo único Me falta ya Lo que pasa es que No tengo que rajarlo Eso sí es verdad Que hago en la puta Tranquilo Daniel No te frustres Usemos Ya Si Total Tenemos 41 Pues nada Falta el muerto Que estaba allí Colgado Me cago en la leche No te No te No te Una vez que los hombres hubieran encerrado al prisionero Comenció el ritual Bien Eso significa algo Como es obvio Pero, ¿qué es lo que me quiere a mí decir? Digo yo Que será una pista de algo Una vez que los hombres hubieran encerrado al prisionero Comenzó el ritual Bien Bueno chicos, pues voy a dar una vuelta A ver si descubro qué es lo que falla aquí Ahora después sigo grabando, ¿de acuerdo? Venga, nos vemos ahora Bueno chicos, pues aquí seguimos He encontrado esto He dado varias vueltas ya Joder, mira aquí un yesquero y todo A ver, huevo de mierda Vamos a coger el puto yesquero En fin, he encontrado esta trampilla ¿Ves? Y necesito un recipiente para la sangre Pues... El tarro de cristal Vale, no puede llegar a sangre Busca como bajar el recipiente Vale, pues esto Así Nada que no Vale, ya tenemos los tres ingredientes Pues supongo yo que será ir a ver al capullo de la gripa Y dárselo, digo yo No sé Otra cosa no se me ocurre O a lo mejor echárselo en el En la mierda esa que tiene ¿Ahora para dónde he entrado? Por ahí no Por aquí Eh, supongo que será echárselo a lo mejor En la mierda esa que tiene al lado No sé Vamos a comprobarlo Ay Qué coñazo, venga Vale Vale, sí Que tengo todos los trozos de orbe, tío Tronco Joder, qué pesado Ya me lo has dicho 75 veces Vale, y ahora hay que quedárselos por separado Cómo va la cosa Rehusa comerlo Agripa no puede preparar el tónico Él mismo Vale, ahora hay que preparar el tónico Cómo Vale, no se puede añadir nada directamente a la sangre Primero se debe purificar la sustancia Vale, y cómo se purifica A ver Cómo se purifica esto Ah, qué pesado, tío Sí, tío Cállate ya A ver Ah, esencial y tal Vale, sí Vale, hay que destilarla Según esto Va Vale, hay que destilar la sangre de alguna manera Por lo que veo Y añadirle las dos mierdas esas Vale, ahora La pregunta es ¿Dónde? Eh, bueno Bueno, como Ya tenemos los tres Los tres ingredientes Cállate ya, tío Joder, tío Que misaos En serio Te callate, tío Tirar la caja Y la cabeza Cállate ya Así no Te vas a callar No te calles Mira, mira lo que hago Me cago Me cago Me cago en los muchachos Nada, no se calla Dios, ya está Ya está muerto Ya está muerto Ay Bueno, que como ya hemos conseguido los tres ingredientes Y creo que llevo bastante tiempo grabado Que te calles Que te calles Nada, no se calla Eh, y llevo demasiado tiempo grabado creo yo Lo vamos a dejar aquí Y ya descubriremos como destilar la puñetera sangre en el próximo capítulo, chicos Pues nada Like Favoritos Suscribiros al canal Y nos vemos en el próximo vídeo, chicos Y aquí os dejo con la imagen De la jeta De que te calles De este tío Que es precioso Es precioso No te pinches Es precioso Miradlo Miradlo Para vuestros sueños eróticos Hasta luego Hasta luego Volcada, vuelves y en la nuca Sientes el aliento del perdedor Nunca fuiste una chica fácil Partido del que presidir Y ahora sin tiempo para hacer las paces Con frío y sin ti Y es que cuando tú no estás No lo puedo evitar Y voy corriendo al mar Y a ver si estás tú Y el día en que me dejes No me vas a encontrar Y donde coño O donde mierda Me meterás y y Y Y Y